Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar jugando Free Fire Pero va a haber un pequeño problema Vamos a estar jugando solo contra escuadra Así como lo escucharon Solo contra escuadra y esto Se va a poner bueno Así que vamos con la partida para que vean que si esto es solo Emparajamiento automático le quitamos la palomita Y vamos allá Y también les quiero mencionar que a todos los que se suscriban Denle like y los que comenten Ya hice esos pasos Les vamos a estar regalando el pasebuya El nuevo pasebuya Así que solo tienen que hacer eso para participar Buena suerte a todos Pero bueno Free Fire Ya estamos cayendo y vamos a caer En el hermoso lugar de Big Y veamos cuantas escuadras Vienen, a ver vienen Uff, vienen como 8 Bueno vienen como 2 escuadras, una escuadra Una escuadra la verdad está bien Me sirve Uy nomás que está cayendo muy cerca Mío eh uno Están cayendo muy cerca de mi Apenas ahí está cayendo uno Tengo XM8 equipada Y son muchas escuadras les digo Bueno ese lo matamos porque pues está parado Y si está parado pues yo lo mato Y lo va a revivir Muy buena Muy buena, muy buena revivida Pero pues está parado Ni para que lo revive ¿no? Cuidado Disparamos Uy no, ya vi a uno, vi a uno, vi a uno Retroceo Para esto Ojalá y no me maten luego luego eh Uy no Ok, bien Muerto uno Matamos al primerito Y hay que rematar Y rematamos Perfecto No traigo balas Uff Complicado eh Uy perfecto Nos podemos lutear A este por lo menos Uy Thompson Perfecto Traemos ya un poquito mejora De mejores armas Pero Hay que curarnos Hay que curarnos Para pues intentar matar a otra escuadra ¿no? Bueno Eso No maté una escuadra pero maté a uno Hay que pues matar a otro ¿no? Hay que intentar matar a otro Así que vamos a buscar Hay que ir a buscar Hay que buscar Hay que repararnos el Y voy a por ese casquito Ah no Ya tengo casco Ah no al dos tengo No al dos Rápido Rápido No se oye nadie Pero no hay que confiarnos Porque en cualquier momento En cualquier lugar pueden estar ¿sabes? Mira ahí hay una pared Que apenas si se va rompiendo No si ya se rompió Pues es de que ya Bueno Ok Marta Lo dejamos tocado A uno Que era como el bochito Muerto uno Cuidado con el bochito Cuidado con el bochito que es bueno Tiene buena pared Y nos acaban de encerrar Increíble No 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 Colis Dos Bocito Vamos Vamos a la pelea Colis Buenas Muerto uno Muerto otro Bien 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 Vamos bien eh Terremata Asesinato No se me quieran Revivir Y tenemos a otro por acá Que pues ese No lo hemos matado Así que Uff No tengo balas de corta Se me metió Se nos acaba de meter Aunque es bochito Es bochito Bien 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 Ya tenemos balas Por lo menos acá de corta La mayoría La mayoría que hemos matado No son bochitos Así que hay que tener cuidado Mire mire Nos cayó uno Nos cayó uno Hay que tener mucho cuidado Yo pensé que ese era el que Había matado Y que estaba derribado Pero al parecer no Uy se me quiere venir al rojo En serio Son dos Bueno Dejamos tocado uno Cuidado Uff No se que hacer Está complicado Ok Cuidado Ok Pusieron pared Olis Ahí había uno Y acá Me voy a encontrar con uno Se fue Se fue Se fue No Me lo meto Muerto uno Se pone pared Porque de aquí Ahorita va a venir el pochito Uy ahí hay uno No importa que me lo robe Pero No quiero morir No quiero morir En estos instantes Ok salimos Muy bien Ok Ok hay que espaldear ¿Eh? Momento de espaldear Todavía piensa que estoy ahí ¿Eh? En serio Muerto uno Perfecto 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 Muy bien Perfecto Uy 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 Que intenso Tengo muchos nervios Esto está muy intenso Es que como que siento que los reíen muy rápido Digo la verdad Pared Pared Concentrados Vienen por acá Vienen por acá Cuidado Aquí se me ha hecho equipada Atentos Atentos Vi a uno Se asomó Uy Uy no Chicos Estábamos Súper bien Nos hicimos Muchas Pero muchas kills Pero Bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Si les ha gustado Y quieren que haga la revancha Denle like Y recuerden que voy a estar regalando Ese pase Y una tarjeta de regalo Así que comenten Denle like Suscríbanse Y me pongan Listo Bye